perfecto muchas gracias a todos por compartir un poco de ustedes y nos emociona saber con quién estamos el día de hoy para esto quisiera ahora presentar a los oradores de hoy primero bueno me presento soy emma searson de campañas de políticas y as incidencia en solar united neighbors yo les voy a dar una introducción al tema de hoy breve y posteriormente escucharemos a una de las expertas de energía verde que es de yo con coordinadora de la región sur de usda rural development ella hablará de todo el proceso para esto y finalmente escucharemos a stuart la valier que es propietario de la valier's berry patch en minnesota y nos contará más de su experiencia y sin más les hablaré un poco sobre solar united neighbors estoy esperando la diapositiva pero parece que no está avanzando alguien del equipo técnico puede ayudarme con esto una disculpa es una plataforma nueva apenas vamos aprendiendo también alguien me puede ayudar con las diapositivas por favor un segundo emma estamos intentando muy bien vamos a cambiar de huésped un segundito listo ya nos ha salvado muchas gracias por su paciencia y quisiera hablarles un poco de solar united neighbors somos una organización nacional sin fines de lucro sin afiliación con ninguna empresa ni producto y tenemos oficinas en 10 estados incluido además de puerto rico tenemos un impacto en donde hemos organizado en donde hemos organizado programas y atai y talleres el primero en dos mil siete ahí hemos ayudado a más de ocho mil hogares y organizaciones sin fines de lucro con 60 megawatts de capacidad creo que no se han actualizado las diapositivas pero puedo seguir hablando voy a hablar de la teoría de cambio y cuando hay unos minutos tendremos esto funcionando así es nuestra teoría de cambio es ser solares apoyar un sistema nuevo o ya existente otro otro objetivo es que trabajemos en esto en conjunto con los recursos ya existentes y también luchar por los derechos energéticos esto es un poco sobre la quienes somos solo united neighbors y ahora hablaremos un poco más de la subvención listo una diapositiva más y ya eso ya la dije teoría del cambio adoptar la energía solar unirse luchar por los derechos energéticos pero que es el programa rural el programa rural energy for america rip por sus siglas en inglés que ayuda a los agricultores y propietarios de negocios rurales a acceder a tecnologías de energía renovable y eficiente fue a través de una acta federal y fue autorizado por el departamento de de agricultura de agricultura y que desarrollo real que podría dar este financiamiento los beneficios comerciales de adoptar la energía solar son varios por ejemplo incluyendo las tecnologías energías solares como lo que nos vamos a enfocar el día de hoy las subvenciones ya nos hemos preguntado por qué solar así que hemos invitado a agricultores y propietarios a este evento ya que existen bastantes y muy buenas razones por las cuales deberían usar energía solar una vez que decidan van a disfrutar de más opciones de energía porque tendrán la libertad de decidir de dónde va a decidir de dónde viene su energía y hasta producirla ustedes mismos esto va a reducir y controlar los costos de la energía va a poder ayudarles a proyectar estos costos en el futuro con energía solar no serán tan dependientes como de los precios del petróleo o del gas ya que estos pueden fluctuar eso también va a ayudar a mejorar su seguridad energética sobre todo si pueden emparejar la energía solar con almanecimiento en el sitio esto va a ayudarles a proteger de cualquier riesgo como de cortes de energía o problemas en la cadena de suministro y también podemos aprovechar la energía solar limpia y abundante que ofrece el planeta aparte de eso la energía solar solar le permite ahorrar hasta un cincuenta por ciento con la subvención así que al adoptar la energía solar con esta subvención le podrá ayudar a ahorrar un cincuenta por ciento más que si no la tuvieran y aún así pueden aprovechar de otros incentivos fiscales y programas federales como el crédito y que puede quitar treinta por ciento más del costo real y también otros programas como el sistema moderado de si de modelos records así que estamos hablando de muchos beneficios al adoptar la energía solar para las empresas agriculturas y rurales cuáles son las novedades de rip y por qué es un excelente momento solicitar una subvención antes que nada el programa siempre ha tenido una muy alta demanda ha sido un programa muy popular y el presupuesto nunca ha sido demasiado para financiar todos toda la demanda luego con la ley de reducción de la inflación y era el año pasado hemos visto una un nivel de inversión mucho más elevado que en el pasado la ir a invirtió uno punto setecientos mil ciento un millón setecientos mil dólares para rap durante los diez próximos años es además el libro también eliminó los límites de qué tan grande puede de qué tanto puede recibir un una empresa de subvención hasta veinticinco mil doscientos cincuenta mil dólares era el límite pero eso se ha duplicado a quinientos mil dólares para sistemas renovables y el capital federal se ha duplicado a un millón para sistemas de energía renovables es importante notar que este nuevo máximo del cincuenta por ciento aplica solamente para nuevas tecnologías que no emiten gases de efecto invernadero así que la tecnología solar definitivamente cumple con esos requisitos y se beneficia de ese nuevo máximo del cincuenta por cien pero no todas las tecnologías una subvención ríe puede ayudar a impulsar su negocio rural con energía solar de manera asequible ya que ahora hay mucho más financiamiento hace disponible y muchas más subvenciones que en años pasados esto de verdad es una oportunidad histórica para agricultores y propietarios de empresas rurales así que cualquier tiempo es bueno para mandar la solicitud y con esto le doy la palabra para que hable del proceso y las instrucciones de cómo presentar la solicitud pero antes quisiera presentarles esta guía aquí y verán en la pantalla algunos pantallazos para que puedan leer los pasos el paso a paso y poder presentar su solicitud tiene mucho detalle y instrucciones claras así que el consejo que les tengo el día de hoy es navegar en nuestro sitio web y descargar esta guía lo pueden buscar con este sitio web pero también les vamos a enviar el enlace y muy bien de ahora sí te doy la palabra muy bien muchas gracias y antes de seguir con las diapositivas quisiera tomar un momento para agradecer a solo united neighbors por haber organizado un evento tan informativo y darnos la oportunidad de hablar de con ustedes sobre el programa esta es una alianza muy importante para nosotros y esperamos alca estar más productores y agricultores y poder beneficiarse de esta gran oportunidad siguiente diapositiva por favor una más muy bien el día de hoy vamos a hablar de quién puede solicitar una subvención que necesitan saber para hacer una solicitud y cómo hacer una solicitud exitosa muy bien tiene un rango de oportunidades muy extendido en todos los tipos de canales renovables disponibles comercialmente además de mejoras en la eficiencia energética el día de hoy nos enfocaremos en la energía solar y hablaremos de proyectos que cuestan 80 mil dólares o menos esta es la subvención más pequeña que tenemos el umbral más pequeño y los grupos que son elegibles para las subvenciones son aquellas productoras agrícolas que tienen un 50 por ciento o más de los ingresos brutos como decía dos grupos son elegibles para las subvenciones productores agrícolas y pequeñas empresas rurales los productores agrícolas deben recibir 50 por ciento o más de los ingresos brutos de sus operaciones agrícolas pueden solicitar por proyectos en áreas rurales o no siempre y cuando haya producción en el lugar aquí hablamos específicamente de una población de 50 mil habitantes o menos para las pequeñas empresas rurales estas tienen que ubicarse en un área rural tenemos un mapa de posibles áreas que ustedes pueden encontrar en eeuu para ver si su zona puede calificar para la subvención y también tiene que tener tiene que ser una entidad privada con fines de lucro una cooperativa una instalación eléctrica ya sea brindar servicios a los clientes rurales una corporación tribal o entidad comercial tribal estas empresas también tienen que ser pequeñas y respetar la definición de la sba algo a notar es que no tomamos no financiamos proyectos residenciales este tiene que ser un proyecto activo en negocios en un área rural que va a vender o utilizar esta energía solar para sus operaciones como lo dijimos anteriormente dado al acta de reducción de la inflación hemos podido aumentar el financiamiento al programa y hemos podido aumentar el umbral límite de los proyectos para las subvenciones así que los proyectos de energía renovable que no emiten gases efecto invernadero como la energía solar puede son elegibles para hasta 50 por ciento del costo de los paneles solares en cuanto al valor del sistema balance y costos de instalación la solicitud máxima no puede exceder un millón de dólares también tenemos un tamaño mínimo de 10 mil dólares para sistemas de energía renovables quisiera mencionar rápidamente las mejoras de eficiencias energéticas bajo RIP que incrementaron 250 mil a 500 mil dólares y el tamaño mínimo del proyecto del para las subvenciones de 6 mil quisiera mostrarles todas las tecnologías y mejoras que hemos utilizado en el programa RIP para apoyarles las subvenciones RIP son competitivas y cada subvención recibe una calificación sobre 100 puntos como saben solar united neighbors ha desarrollado una guía con instrucciones paso a paso sobre cómo presentar la solicitud RIP así como información sobre la puntuación las solicitud las solicitudes tienen cuatro plazos trimestrales por lotes así es como los vamos revisando así que la calificación de las solicitudes que compiten se van a revisar en ese trimestre las regulaciones de USDA nos permite reservar al menos 20 por ciento del financiamiento anual disponible para las subvenciones de 20 mil dólares o menos así que estas solicitudes tienen mayor posibilidad de obtener la subvención ya que no están compitiendo con proyectos más grandes y esas solicitudes se deben demandar antes del 30 de junio después ya van a competir con más proyectos así que si tienen la oportunidad de recibir financiamiento pero es una competencia mucho más grande muy bien con esta nueva programación se ha estipulado de enviar la solicitud RIP antes de elaborar su proyecto antes de empezar a pagar los costos así que una vez que tengan una idea sobre lo que quieren hacer y obtener presupuestos detallados presupuestos detallados y presenten la solicitud van a poder hablar con alguien en nuestro personal quien les dirá si esta es una solicitud completa y si la revisión ambiental ha sido llevada a cabo y así podrán comenzar el proyecto bajo su propia responsabilidad y podrá gastar el dinero si usted usted inicia el proyecto antes de tener una solicitud completa o antes de la revisión ambiental no podrá ser elegible para recibir la subvención que deben de presentar con esta solicitud primero el registro SAM y la identificación de entidad única federal aquí les van a dar un UEE que es un identificador de entidad único que deben presentar con la solicitud también deben de presentar una bueno esto es muy importante porque cuando se registren tienen que asegurarse de utilizar la misma información como el nombre de la organización la dirección como se escribe y todo eso es muy importante la entidad quien va a ser propietaria de esta subvención tiene que estar registrada también en esta con este número de identificación van a tener que demostrar la mostrar también alguna prueba de propiedad y licencia comercial con toda la información bien escrita dirección nombre porque si no se podrá retrasar su registro SAM y pueden ver más información sobre esto en el sitio web www.sam.gov todos los solicitantes tienen que poseer y controlar los sistemas que van a operar y para eso necesitan una prueba de propiedad o licencia comercial para demostrar que si son propietarios de esto ya sea una y una ley de propiedad o carisma el que se puede necesitarse como hacer un sueño mushrooms también y пришieron por el momento en el sitio web www.sam.gov y también se les va a pedir una oferta o presupuestos detallados para el proyecto y así poder comparar las cotizaciones y también les pueden pedir cotizaciones detalladas con los costos se han segregados Aquí tendrán que incluir todos los paneles solares, los números, el precio, los costos de instalación, etc. Y a menos que el proyecto sea 100% fuera de la red, queremos ver la documentación que tienen con el proveedor de servicios públicos, cuánto van a comprar, a qué precio, etc. Y por último, queremos saber cómo van a financiar lo que queda del proyecto. Si tenemos un proyecto solar, puede ir hasta 50% de la subvención, pero ¿de dónde viene el otro 50%? ¿Tienen ahorros en el banco o les van a dar algún préstamo o van a firmar algún pagaré? Esto es importante saber. Hay que tener en cuenta entonces que el proceso de solicitud RAPE fue diseñado para pasar por estos pasos. Existen cinco formularios generales que deben presentar con su solicitud. Primero es el formulario RD-4280-3A. También deberán completar el formulario SF-424, SF-424C. Y la lista de verificación ambiental como parte de la solicitud. Estos formularios los encontrarán en nuestro sitio web. Si van al sitio web de RIP, verán que hay una ventanilla donde dice to apply para solicitar, en donde tendrán que hacer clic. Y también podrán encontrar el coordinador estatal que les podrá ayudar a aclarar cualquier duda o pregunta que tengan sobre los formularios. Les alentamos a que contacten al coordinador estatal, ya que ellos les podrá ayudar y asesorar en todo este proceso. Como les mencionamos anteriormente, una vez que presenten su solicitud, deben esperar la respuesta de solicitud completa. Esta es una confirmación de su asesor. Y esto les dirá que la solicitud está completa y que no necesitan presentar ninguna otra información. Sin embargo, tienen que llenar la solicitud completa, enviarla así y luego empezar el proyecto. Recuerden hacer la revisión ambiental también para el proyecto RIP. Tienen 24 meses para llevar a cabo el proyecto. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Le daré de regreso la palabra a Emma. Y si tienen preguntas, las contestaremos al final. Gracias. Muchas gracias, Debra. Muy útil y muy informativo. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Estoy tomando nota para el final, para nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y mientras tanto, me emociona darle el micrófono a Stuart Levalier para que comparta con nosotros su experiencia al recibir la subvención de Solar United Neighbors. Adelante Stuart. Stuart, ¿no te escuchamos? Un segundito. No sabemos qué le pasa al audio de Stuart. Veo que ya está en verde. Y se nos fue. Bueno, démosle un minuto. Mientras tanto, podemos ir respondiendo sus preguntas en lo que regresa Stuart. Sí, había unos grillos, pero ya no se escuchan. Stuart, ya te escuchamos. Sí, muchas gracias. Muy bien, aquí en esta diapositiva vemos la granja. Ahí estoy yo recogiendo las manzanas y una persona del lado derecho también recolectando las fresas. Y bueno, la idea de los paneles solares empezó probablemente hace 10 años, cuando fui a una conferencia y un agricultor había instalado paneles solares en su granja y me parece una muy buena idea, algo que yo quería hacer. Así que vi esta oportunidad de subvención, presenté la solicitud del año pasado, no fui yo, sí, sí, ya lo había hecho en el pasado, no para VIP, pero para otras subvenciones. Pero quería realmente darme toda la oportunidad de obtener esta subvención y por eso le pedí a un experto que me apoyara. El costo no fue elevado y cuando eventualmente llenó todos los formularios, la puntuación que obtuvimos fue justo en la línea. Estábamos justo en el límite y hablamos con otros instaladores solares para hablar sobre qué podíamos hacer y qué podíamos hacer para aumentar nuestras posibilidades de obtener esta subvención. Así que hicimos algunos cambios recomendados y como resultado pudimos obtener la subvención. Nos ayudó mucho el coordinador estatal de VIP para que tuviéramos todos los formularios llenados y eso tomó un poco de tiempo, pero creo que al final tuvimos toda la ayuda que necesitamos. ¿Sí me escuchan? Sí, Stuart, escuchamos bien. Ahí es que yo estoy usando mi celular, pero bueno, esta es la instalación inicial, empezamos a instalar en invierno. Queríamos empezar antes del invierno, pero no hubo otra opción, así que empezamos alrededor del primero de enero y estas dos fotos que muestran la instalación inicial. Ellos llegaron e instalaron primero en otoño la infraestructura y los paneles llegaron después. Esta es la instalación final de los paneles solares. Me gustó mucho ver que aunque tuvimos un invierno muy frío, los paneles se mantuvieron limpios, sí, con un poco de nieve, pero verán que nunca estuvieron 100% cubiertos. Aquí tenemos la foto de un día soleado. Muy bien, y dado que nuestra granja trabaja con el público, ya que las personas vienen a piscar fresas o manzanas, pusimos una reja alrededor de toda la instalación de los paneles solares. Esto fue algo que hicimos nosotros mismos y fue un gasto adicional que tuvimos que hacer. Esto es porque nosotros tenemos una situación en donde viene el público a nuestro negocio. Si es su caso, se lo recomendamos o al menos tenerlo en cuenta. Este es un negocio diferente. También les puedo hablar de la energía solar que recibimos a partir de enero. Nuestros costos energéticos no eran tan elevados, ya que teníamos refrigeradores y eso nos ayudaba a reducir la energía. Sin embargo, la energía solar que producen estos paneles nos ayuda a pagar la factura eléctrica, más aparte, 300 dólares adicionales que recibimos como cheque cada mes. Esta fue una muy buena sorpresa. Ha sido algo muy bueno obtener este ingreso cada mes. Aparte de esto, estoy muy feliz con la instalación de los paneles solares. Esto le dice a las personas que estamos preocupados, que no queremos dejar una huella cuando nos vayamos de este mundo. Y por eso tratamos de hacer varias cosas en nuestra graja para ser sostenibles. Por ejemplo, el uso del suelo, los cultivos que utilizamos, el uso del agua. Y esto le demuestra a las personas que nos importa. Y para mí eso es muy importante. A las personas les da mucha curiosidad también, nos pregunta cuánto cuesta, cuánta energía ahorramos. Y en nuestra situación, bueno, personalmente yo no vivo en la granja, vivo a tres horas. Así que voy a la granja, cada semana, me quedo durante la semana en la granja y los fines de semana me voy a la casa, a mi casa. Los objetivos que tengo de aquí al próximo año es comprar un vehículo eléctrico para poderlo cargar en la casa y en la granja. Esto sería muy bueno para seguir sobre este camino de energías renovables y reducir nuestra huella, sobre todo en cuanto a combustibles. Entonces, en general estoy muy feliz con este programa, estoy muy agradecido por todo el apoyo y la ayuda en general. Muchas gracias por escuchar. Sí, manden su solicitud y muchas gracias Stuart por compartir tu experiencia. Vamos a empezar a responder a sus preguntas, pueden hacerlas para Deborah, para Stuart o para mí, escríbanlas en el chat. Les aseguro que no se me va a ir ni una pregunta. Y antes de pasar a las respuestas, quisiera compartirles unos muy buenos recursos que podrán encontrar en este enlace que estoy compartiendo en el chat. Aquí está. Este es un repertorio en donde podrán encontrar diferentes recursos sobre RIV, más información sobre el programa. También pueden ver el sitio web de USDA o SDA. Pueden descargar también la guía de paso a paso con todas las instrucciones para presentar su solicitud. Y algo que no mencioné anteriormente, pero quiero mencionarlo, es que tenemos estas nuevas series de correos electrónicos en donde les ayudaremos a organizar su proyecto y recibirán correos electrónicos a través de la sección de recursos abajo en el chat. En esa misma página pueden contactar a nuestro personal de apoyo en caso de que tengan una pregunta de algún instalador. También les podemos apoyar con eso y muchas otras cosas. Tomen nota de esta página de recursos y no la pierdan. Se los recomiendo mucho. Y bueno, tenemos muy buenas preguntas en el chat para nuestros panelistas. Subí un poquito antes en el chat y hay una pregunta muy buena para Debra. Si es que podemos solicitar la subvención como granjas solares comunitarias. Sí, bueno, esta pregunta yo diría que depende de cómo está estructurado el proyecto. Tenemos las hogares residenciales que no pueden solicitar directamente RIP, pero si tienen algún servicio, una empresa de servicio público que ofrece energía solar, eso sí podríamos ayudar. Solamente es cuestión de la estructura. Eso es muy útil. Muchas gracias. Y creo que existen muchas situaciones específicas que pueden tener soluciones similares en cuanto a la estructura. Otra pregunta que salió un par de veces en el chat y Cori nos está ayudando a responder las preguntas por escrito en el chat, pero quisiera tomar un momento, que es la elegibilidad para las organizaciones sin fines de lucro. Claro que RIP es para empresas, negocios y no es un fondo para organizaciones sin fines de lucro, pero sí hubo preguntas específicas sobre una granja que opera dentro de una organización sin fines de lucro. ¿Nos pueden brindar más claridad sobre esto? Así es. Si hay un productor agrícola organizado, registrado como una organización sin fines de lucro, pero que cumplen con la definición que tenemos para RIP con el 50% de la subvención, sí pueden ser elegibles para RIP. Y también tenemos cuatro categorías diferentes. Primero tenemos la entidad sin negocio privado con fines de lucro. También tenemos cooperativas y corporaciones tribales, así como servicios, empresas de servicios públicos de electricidad. Estas empresas pueden ser con o sin fines de lucro. Siempre y cuando cumplan con la definición de RIP. Y si hay alguna especificidad, se la pueden preguntar a nuestro coordinador estatal que les asesorará y guiará con esto. Muchas gracias, Deb. Hay más preguntas para ti. Creo que tú vas a ser nuestra estrella de la noche en todo lo técnico. Y hay un par de preguntas en el chat sobre contratar a redactores expertos de subvención y el costo. Si se puede incluir este costo en la solicitud RIP y si puede este costo ser elegible para un reembolso. Claro, desafortunadamente el costo para escribir la solicitud no se puede incluir en el costo de la solicitud porque eso ocurre antes. No es cierto, así que este costo no contaría, ya que solo cuentan los que vienen después de la solicitud. Pero sí tenemos un sistema electrónico que nos permitirá simplificar el proceso. Y por eso tal vez ya no se necesiten estos redactores expertos. También gracias a la ley de reducción de la inflación hemos agregado otros programas de asistencia técnica para que no tengan que recurrir a esos costos. Excelente, muchas gracias. Y por ejemplo, Stuart, quien trabajó con un redactor experto profesional, resultó ser algo muy bueno, pero para otras personas también puede utilizar y aprovechar los recursos adicionales. También nos llegan preguntas frecuentemente sobre si pueden solicitar la subvención, si su hogar o su negocio están conectados a la misma superficie eléctrica. Y qué pueden hacer si su hogar y su negocio comparten estos servicios eléctricos. Eléctricos y qué podemos hacer para separar el uso de energía en cuanto al negocio y el hogar. Efectivamente, hemos visto varios productores que viven y tienen su hogar y su granja conectados a la misma red. Aquí lo primero que hay que hacer es tener un medidor separado. Así que separamos este sistema de energía renovable con un medidor separado. Otra opción, si no quieren tener un medidor separado, tendríamos que tomar algunos pasos adicionales. Estos serían determinar cuánta energía consumen los residentes y ver cuánta energía consume el negocio. Aquí vemos el total de las facturas de los servicios públicos de los últimos 12 meses. Y esto nos ayuda a determinar el uso de los residentes para poder restarlo. Y los residentes tienen que utilizar 50% o más de lo que proponen de la energía que generen. Así que si el negocio va a utilizar 51%, 50% o más, se puede hacer con el mismo medidor, pero aún así se tienen que hacer los cálculos. Así que la subvención solo puede beneficiar a las operaciones del productor, no el hogar ni los residentes. Muchas gracias. Sí, recibimos esa pregunta bastante seguido, así que es bueno saber las opciones que tienen las personas para que RIP sea una posibilidad. Estudar, también tenemos algunas preguntas para ti. Nos están preguntando si podrías compartir con nosotros qué fue exactamente lo que hicieron para mejorar las posibilidades de obtener la subvención. Bueno, me parece que hay una recuperación a 10 años. Y creo que ahí se pueden hacer unos ajustes en cuanto a los paneles en sí mismos, sobre todo si son paneles de otra empresa y el precio varió, el precio también varió durante el proyecto. Me parece que esto ocurre bastante seguido con las nuevas tecnologías. ¿Había algo más a tu pregunta? No, eso era todo. Muchas gracias. Yo sé que este periodo de recuperación es muy importante, así que muchas gracias. Y una pregunta que me gusta hacerle a las personas que recibieron la subvención es si hay alguna lección aprendida o algún consejo que le darían a las personas que están pensando en solicitar una subvención RIP. Bueno, yo hice muchas preguntas, pero simplemente pensé en todo lo que quería saber, lo que necesitaba hacer y asegurarme de que lo estaba haciendo bien. Recuerdo hablarle al coordinador estatal y al redactor de la subvención sin ninguna duda y hacía todas mis preguntas y no tuve duda tampoco en pedir apoyo. Gracias. 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 Un muy buen consejo de vida y consejo para obtener esta subvención. Y recuerden contactar al coordinador estatal, ya que les ayudará a responder sus dudas, sus preguntas y darles también una visión más específica sobre el estado donde viven, sus proyectos y la situación. Gracias. Quisiera agregar algo más. Sí, adelante Stuart. Gracias. Algo rápido. Quiero decir que nuestra instalación es de 47 kilowatts y el estado nos da un cierto precio para electricidad, me parece que era 35 kilowatts. Y ahora me hubiera gustado haber llegado a la cantidad máxima. Así que si se preocupan sobre cuánto pueden pagar, no sería la preocupación más grande que tendría conociendo lo que pasa. O sea, hubiera ido al máximo y me hubiera ido y hasta ir más allá, porque si van más allá del máximo, el precio es mucho menor. Así que de verdad obtienen el mejor beneficio con eso. Sería todo. Gracias, Stuart. Y justo cuando nos estabas hablando, nos llegó una pregunta para ti. Ed está preguntando si se puede hacer, se puede cultivar algo abajo de los paneles o si se puede aprovechar la sombra de los paneles. Hanna, esa es una muy buena pregunta. Gracias. Nosotros instalamos nuestros paneles en un lugar específico donde no hubiera obstrucciones. Después de la instalación, sí escuché algunas conferencias y webinarios sobre la instalación de paneles solares en la agricultura. Y dije, ay, me gustaría probar algunas instalaciones distintas. Algunas de estas tenían paneles solares en ambos lados y sí usaban la sombra para las plantas en ciertos momentos del día. Y me llamó la atención, me pareció algo curioso. Con la reja que instalamos, tal vez pueda meter ahí ovejas o gallinas, tal vez sea algo que agregaremos en un futuro. No solo para que mantengan el pasto o el césped limpio, sino para que la gente también vaya y pregunte qué estamos haciendo. Así es, excelente. Nos encanta ver la combinación de agricultura con energía solar. Vemos que está avanzando muy rápido y es un sector bastante emocionante. Así que sería estupendo ver gallinas o ovejas ahí mismo. Gracias, Stuart. Deb, tenemos otra pregunta para ti. Hace unos momentos, alguien preguntó en el chat sobre las comunidades en dificultades y si podremos hablar de las calificaciones de VIP y los nuevos cambios y cómo puede beneficiar a nuestra audiencia. Así es, gracias a Ibra pudimos hacer algunas revisiones, no solo el porcentaje de las solicitudes que recibimos, pero también donde podemos aumentar los beneficios. Para las comunidades en dificultades, esta era una prioridad para poderlas alcanzar con nuestras subvenciones. Así que los criterios de puntuación VIP tendrá, será más alto si están ubicados en estas zonas. Les podemos proporcionar enlaces adicionales para que vean dónde se encuentran estas comunidades en dificultades. Estupendo, muchas gracias. Estupendo, muchas gracias. Bueno, este formulario es el antiguo formulario ambiental que se hacía con la regulación ambiental, con esta normativa en 1970. Pero ya no se debe utilizar este formulario. Sí tenemos una lista de verificación que es una guía y les permite recolectar la información de sus proyectos y cómo su proyecto puede impactar los recursos naturales. Y eso es lo más importante en la solicitud. Esto es lo que debemos de tener. Una información adicional como agencia para poder determinar qué tipo de revisión ambiental se necesita y a qué nivel necesitamos analizar las acciones ambientales. Por ejemplo, si están instalando un panel solar arriba de una granja, eso será mucho menos intrusivo que si alguien lo pone en el piso. Y aquí estamos hablando de ponerlo en el techo de la granja. Así que es importante tener información ambiental que vaya junto con la solicitud para que sea vista como una solicitud completa. Y para eso tenemos la lista de verificación ambiental. Esto va a tomar el lugar del antiguo formulario 1-940-204. Muy bien, muy útil todo eso. Muchas gracias por aclarar esto y veo que te sabes de memoria todos los formularios. Qué bien. También tenemos una pregunta en el chat sobre los productos hechos en Estados Unidos y qué se requiere para eso. Yo sé que hay muchos programas e incentivos para transitar a la energía verde. Así que es muy fácil confundirse sobre a cuál enviar la solicitud. O sea, nos podemos confundir. Así que, David, ¿podrías ayudarnos con esto sobre los requisitos de productos fabricados en Estados Unidos para RIP? Claro que sí. Claro que sí. En cuanto a RIP, no seguimos ninguna disposición estadounidense, a menos que sea una entidad federal, no federal como un estado o una tribu. Pero si tienen los productos fabricados en Estados Unidos, lo podemos promover, pero no tenemos ningún requisito en el programa desde el punto de vista de esta entidad federal. Muy bien, muchas gracias y creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas más y veo una pregunta que me hacen muy seguido, que es ¿cómo si RIP puede ayudar a pagar por las baterías? Así es, y justo lo quería mencionar cuando Stuart estaba hablando de cómo expandir la energía solar que acaban de instalar. Y bueno, tenemos sistemas de energía renovable. Pero lo más importante aquí para los instaladores es ver el tamaño del sistema, pero para eso es importante entender y saber cómo se va a utilizar la energía, cómo se está... Está dimensionando todo esto, de qué manera se hace y si quieren agregar una batería a su sistema solar, esto sería visto como una modernización o también podrían incluir almacenamiento. Siempre y cuando las tecnologías estén disponibles comercialmente, es algo que podemos atender. Qué bueno saberlo, especialmente con todas las variantes que pueden tener y sería importante invertir también en una batería para combinarlo con el solar. Y bueno, nos quedan unos minutos más y para eso quisiera hablar de nuestra última diapositiva y tener unos minutos para cerrar y garantizar que tengan los recursos que necesitan y así cerrar este excelente evento. He visto la pregunta si estamos grabando y si vamos a compartir la diapositiva y la grabación. La pregunta es si estamos grabando, si les vamos a compartir la grabación y las diapositivas en caso de que se perdieron algo y también la presentación. También les vamos a volver a mandar los recursos que les enviamos en el chat, como los hemos subrayado en esta última diapositiva. Aquí tienen la guía, el paso a paso del proceso y también aquí pueden aprender más sobre el programa y ver las preguntas más específicas sobre la elegibilidad. Y también la página web de USDA y como ya dije, tenemos también nuestra mesa de ayuda para contestar a todas sus preguntas gracias a este correo electrónico. No duden en contactarnos. Eso sería todo de nuestra parte. No veo ninguna pregunta de último minuto en el chat. Quisiera agradecer a nuestros panelistas por compartir con nosotros su tiempo, su experiencia y muchas gracias a los participantes por su interés en este programa. Muchas gracias y excelente noche. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.